¡FOR GIGALE! ¿Cómo vivas sin vos? ¿Quién? ¿Vos? ¿Quién? Camilita Fer Bueno Nacholetos, ya llegamos acá con Camilita ¿Está... querés decir algo? No, está bien el día El día está lindo, no hace tanto frío O sea, parece que hace frío, pero salimos del auto con calefacción Acá está, ves, está el solcito del hermoso El predio Hoy nunca jugamos tan temprano, creo La parrilla, allí están preparando las cositas Los árbitros, los vestuarios Las chicas que venden bebidas Esa es la cancha número... jugamos en la cancha número 10 Que es esta Están calentando Pero nada, estamos bien Ahí está el Pela El Pela, yendo al baño El Pela cagando fuerte ¿Quién está acá? Buen día amigo Amigo, sos increíble, despierto Llegaste antes que yo Me levanté temprano, hasta ocho y media Vienes ahí Te pedí suave Tranquilo ¿Ayer no hiciste nada? Me fui a Capital, pero estoy entusico Estás rápido Estás tranquilo, ya Estás bien de cookies Estás impecable Mira, acá está... ¿Cómo lo llamaste? Nau Estrada Un panda ¿Qué? ¿Qué hace? Esta es la... ¿Esta no? ¡Nau! ¡No! Bueno amigo, ¿todo bien? Este es Fanchi Este, siempre tiene que estar ¡No! Bueno, esta es la familia Hola ¿Cómo andas? Hola Bati Hola a vos ¿Cómo andan? Tranquilo? Los pibes Este y yo Amigos, esta es la familia de los lobos, ¿entendés? La gente no ve esto Esto no se vloguea ¿Sabes quién te ve? Nico era Entonces nada, ¿viste? Amigo, me volví a las vendas Vos bien ahí, hermano No querés que juegue mi papá Te vas a re licionar, pobre Eh, Nico ¿No tenés una venda? Amigo ¿Tenés? Es muy temprano No me prestás una venda ¿Tenés canillera que te prende también? No, una venda, boludo Una o dos, querés Nico Con una ¿Cómo andan, hermano? ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien? Ahí hablé con tus amigos Ah, ¿lo vaste? ¿En serio? Amigos, los pibes de peinas Estás mancando el lobo, amigo ¿Sabés? ¿Acomó la zurda ahí? ¿Qué te pasó? Amigo, flojo pasa, viste, eh Ahí, tac, tuc, y yo conté ¿Sabés qué me hizo acordar el gol? Eh ¿Viste cuando la controlás Con el muro de la de Messi? La de Messi, Nigeria ¿Sabés qué posta? ¿En serio? Me la respondieron Para que se volvés Ojalá ¿Cómo salió Messi? Hoy ganamos 2 a 1 ¿Mes a 1? ¿Oye siempre me meto en un jugador? Duro 2 a 1 ¿Son terceros ellos? No ¿Van últimos? ¿Van últimos? ¿Van últimos? ¿Van últimos? ¿Van últimos? ¿Van últimos? Que la gente de Fox nos manda medias Estas también son de Fox Pero son, ves, recortadas ya ¿Vas a mano antes? Yo otras las recortadas, a mano ya las cortadas con encendedor ¿Vos estás usando la Fox? ¡Claro! ¡Holy shit! Y arriba van la de los lobos ¿Delux? Mira que llego... ¿Teñite? ¿Cómo andás? ¿La Choleta? ¿La Choleta? ¿Vamos a aparecer en la Choleta? ¿Vlogueta? ¡Vlogueta! 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 Amigos Vamos conmigo Vamos a hacer el Withermit De mi vestimenta Get ready with me Se llama Ready with me ¿Cómo estás? Ya estamos con toda la piba acá Ya estoy más... Me tengo que enfocar en el partido Me sigo obligando siempre a todo Si, estás con los lentes todavía Y me voy a cambiar Voy a poner el botecito de siempre Que... Gente, ¿vienes tus botines? Yo no puedo jugar así No, no puedo jugar así Te vas a matar Me quiero morir ¡Para, para, para! Porque yo te traje la solución ¿Eh? Toma Toma Fijate Amigo Fijate Fijate un poquito Nooo 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 ¿Y estos? ¿Y estos? ¿Estás en Punga? ¿Estás en Punga? ¿Estás en Punga? Están impecables ¿Ol mojas? ¿Llego a hacer un golpe con esto? Ya está Son estos Pepp, llamame Ok, bueno Vamos a ver como te quedan Seguro ver como te quedan Gracias, te amo Quiero ver como te quedan Te mando hasta ahí Soccer en Instagram Vamos a hacer así No, están muy buenos boludo posta Si, son faceros Si, son faceros eh Bueno Mira Ah no, están en Punga Ahora sí A ver, estoy bloqueando Ahí voy, ahí voy Se están llamando Saludos, dale Voy hermano, voy hermano Pará, posta, hermano Ahí voy Oficial Dale amor, chau Te amo Te amo Vamos Suerte Hola Poppy Hola Poppy Hola Poppy El agua no tiene sabor hermana El agua tiene todo el mismo sabor Diste que es fea el agua Las pastillas no me gustan tanto El agua sí tiene sabor El agua tiene sabor El agua tiene sabor Pegada Puli, no? Che la Poppy la está pasando re bien, no? ¿Viste la del pecesito? Si Pecesito Ay, perro Le lo robó Aquí le mire, La Qué tenia, qué tenia el agua Qué tenia el agua Solel nadie en la mallera No reloj para ahora No hay po**, hermano Eh... po** ¡Hala! Mру Toto Nacio Sensaciones? Por ahora tranquilos Pero bueno Miel Pela Está sólido hoy Tranquilo ¿Sensaciones? Todo bien A Nacho gritás y es como que le recargás ¡Muva mi cabeza! ¿Cómo estás? ¿Por qué no sé hacer un podcast si van a hablar tanto? Bueno, listo Colchona y de sobra Listo, la pierna mamá Dale Nachi, eh Dale guacho, eh Quiero caminata, chaval No, boluda, voy a decir algo resubicado Que coma menos y... Me gusta que no aguanto a Peloso A Peloso yo tampoco ¿Votamos? ¿Quién quiere que se vaya? 4-0 ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Sì, es Nacho Es un favorito Adiós, Saneo ¡Nacho! 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 ¡Adé! ¿Qué pasa Poo? Popi Popi, entra Popi, entra a la cancha Ya estoy para entrar ¿Qué pasa acá? O sea, filiaste En un 40 minutos de partido La tocó Entonces, ¿qué se puede decir? Está pasando pero también en el primer tiempo Ok ¿Vienes todo acá? Sí, vos también A comer un asado ¿Escuchaste? ¿Hacemos? ¿Hacemos? ¿Es que hayan la carne? El Pela está hablando Mira la Popi Escucha Escucha, escucha No está en la ronda Porque no le alcanza a sogar Bueno, yo le digo Te cagamos, boludo A mí me va a f*** en la plantilla Le pegan en la plantilla ¡SATY! ¡SATY! ¡Toro! Estás re bueno Bueno, no puedo decir nada Nada, no se puede decir Nada, estamos acá Tengo un partidito Acá nos pide conmigo ¿Estás cansado? No, estoy casi me descarro ¡No! El juego es sin tener muchísima pierna Me está haciendo mal Pero bueno, mi favor No se excusa Ahora vamos a almorzar Algo En verdad que el día es un dión Hace un calor Es re lindo Estamos en pleno invierno Hoy es primero de julio Sí, pero hace 30 grados Ok, primero de julio Hace como 28 grados acá ¿Qué onda? ¿Cómo fueron hoy? Te recomiendo Amigos, si quieren botines Si son jugadores de fútbol Y quieren botines Están todos los botines en las nubes A gran precio Y una gran calidad Miren Son muy buenos, ligeritos ¿Qué pasa acá? Tiene un enano Vino con comodines Tengo un combo Tenemos un combo Altaburra también Estamos llegando Pero Kande se durmió Mirá para el costado Le quedó toda la gente marcada Estamos llegando A la Panela Rosa Está re drogada Pota, maná Eso pasa para drogarse de noche No hay que hacer Mucho porro Mucho porro, mirá Llegamos a la Panela Rosa Sí, igual Vamos a embalandar Todo Y vamos a acabarnos Yo creo que voy a adaptar Algo de con pollo Ay, no, mira Esa de pollo Que está muy buena Capaz que voy a ir a por eso Y algo de verduritas Así que Nada Vamos a comer Les mostramos la comida Claro, está re dormida A casita Hoy día de velada Y peli, serie Y un poco de sexo ¿Puedo ver? ¿Puedo ver esto? Están llegando las cositas Mirá, todo rosa Mirá acá una coca para Mateo Peloso Peloso amigo No, peloso no Mateo Bueno amigos Tardo mil horas Cami tardo Pero miren lo que se come Cami Una milanesa Yo una ensaladita Cesar Y Cande Esa es la Itix A comerla Simple el auto Bebetos Acá termina el vlogcito Comimos Ya dejamos a Cande en la casa Ahora vamos a ver la velada Y vamos a dormir Un poquito Siesta Apoyarme un poquito de rata Así que nada Suscríbanse Ponganle me gusta Comenten lo que quieran Critiquenme Ponganme cosas lindas Ojalá Segan más lindos que feos Si quieren Si les gusta este tipo de videos Comenten Que les gustaría ver Comenten que es importante Para que el algoritmo del video Ok Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo vlog Hasta luego ¡Gracias!